Fue una reunión muy relevante en el sentido de que nosotros ya entregamos los resultados del Consejo Regional de la primera parte de la formulación de la estrategia que tiene que ver con todo el diagnóstico estratégico y los resultados de los talleres territoriales, de manera digamos de ya socializar con ellos esos resultados y ya interactuar en relación al diagnóstico. Ahora en relación al plan, esta es una primera etapa y ahora nosotros apuntamos al tema de definir ya los alineamientos y los objetivos estratégicos. Los principales resultados tienen que ver que nosotros ya identificamos seis grandes problemas regionales que tienen que ver con la creación de valor, tienen que ver con la infraestructura, los problemas de infraestructura, tienen que ver con los problemas de gobernanza, tienen que ver con los problemas sociales, probablemente tal, con los problemas de ciudad y con los problemas de capital humano y social. Eso básicamente nosotros rebondeamos en esos grandes problemas, sintetizamos en esos grandes problemas regionales. Se supone que nosotros ahora atacamos cada uno de estos problemas con lineamiento y con objetivos estratégicos e incluso ya después con líneas de actuación y con inversiones, acciones, programas y proyectos muy específicos a efecto de dar solución a esos problemas. La misma comisión que presido yo como tal, convoca a esta reunión, a esta comisión y convoca por la necesidad y la urgencia, ¿cierto?, de recoger todas las opiniones de todos nuestros consejeros regionales que en total somos 28, de los cuales tengo que destacar, que 3 son mujeres, para involucrarse a fondo a través de alguna metodología que ya estamos implantando durante el día de hoy en las estrategias regionales. Es muy importante porque nosotros principalmente, por nuestra nueva función de haber sido elegido de manera popularmente, a través de la votación popular, también eso nos permite una vinculación mayor con la ciudadanía y yo creo que eso también tiene que reflejarse, de alguna manera, en las estrategias de desarrollo regional. Es importante porque los consejeros regionales son finalmente quienes aprueban la estrategia, son ellos que tienen que decidir, después de todo el proceso que se está haciendo en la región, cuál es la versión final y por lo tanto tiene una tremenda responsabilidad este consejo de aprobar un proyecto, un plan que va a ser lo que la región quiere de aquí a 15 años más. En el sentido de la participación ciudadana ha sido importante porque nosotros pudimos desplegarlo en distintas comunas de la región y recoger desde distintos ámbitos inquietudes que son muy consistentes y muy coherentes con los problemas que han ido identificando los expertos y los distintos actores. O sea, la opinión de los ciudadanos en realidad no discrepa de lo que otros expertos y los otros ámbitos han ido señalando. Un tema que está muy bien recogido, creo yo, es el de la necesidad de descentralizar este país. Porque la ciudadanía se ha dado cuenta que tan simple como solicitar una pasarela en una ruta depende del gobierno central y del aparato central del Estado y que no depende de nosotros. Entonces, responder a necesidades tan básicas como es una pasarela para cruzar depende del gobierno central. Entonces queda mucho que hacer y hay que apurar todo lo que tiene que ver con la descentralización, con las definiciones también respecto de qué queremos, qué estados queremos. Queremos estados regionales, queremos estados federales, etc. Y yo creo que ahí también la discusión también tiene que tener un poco más de tiempo en las estrategias regionales al respecto y debería ser acogida.